Tengo un sueño recurrente que es que tengo que volver a la ESO a hacer exámenes de matemáticas con mi profesora. Ojalá que eso no pase nunca. Me estoy acordando de cenas en casa de mi familia paterna, que ahí somos todos muy cachondos, en el sentido de humor, bueno, voy a decir humor familiar, humor familiar. Entonces, pues momentos de jugar a mímicas o jugar a adivinar cosas o a contar chistes o cualquier tontería de estas. Nos lo pasamos muy bien, pero menos más que la gente de fuera no nos ve. A mí el tamborilero de Rafael me encanta. No sé por qué, pero siempre que le ponen los especiales me quedo así. Porro, pom, pom. Pues, ¿cómo era esta? ¿Vaya Santa Claus? Sí, sí. Sí, sí, además de pequeño la veía mucho, me encantaba. Hombre, yo creo, tío, que cuando nos trajeron la primera guitarra. Ciertamente, cuando nos trajeron la primera guitarra. Aunque yo iba a decir cuando entró Santa Claus en la casa de mi tía y me dio miedo. Me regalaron en su momento un tecladito, un piano con el que empecé a aprender. Y algo tal, pues, yo qué sé, me acuerdo de unas moneditas de pesetas que me regaló mi abuelo, creo. Pero, en plan, de toma, para que veas cómo era la vida antes. Pues, a mí me encantaría que fuese, por ejemplo, Verónica Echegui. Jennifer Aniston hace 20 años vestida de Papá Noel, tío. O Kobe Smulders. Sí, esa. Paul McCartney. Me encantaría hablar con Paul McCartney. Y me echaría de su casa, seguramente, porque me cuelo, pero... Mario Vaquerizo. O un gilipollas, ¿no? Yo lo tengo claro, pero no lo voy a decir. All I want for Christmas is Gabri. Lo mismo es de siempre que nunca se cumple. Ser más organizado, ponerme un poquito activo a hacer ejercicio, llevar una dieta más equilibrada, lo típico, es que soy un cliché andante, tío, y no cumplo nada. Yo, por ejemplo, que sigamos haciendo canciones, que toquemos mucho, y espero que este año próximo toquemos muchísimo y conozcamos a todo el mundo. Mi propósito de Año Nuevo es que, por favor, deja de sacar agua, tío. O sea, educarlo, porque es que, tío, cuando... Yo lo digo en todas las entrevistas, pero es que tiene un fallo, es un tío perfecto, o sea, pero perfecto. Tiene un fallo, y es que cuando se ducha... Se puede, tío, no se puede tener el tiempo por bien. Todo el agua afuera, yo creo que no le cae agua en el cuerpo. Y ya si se ducha con alguien, fuera. Somos Malva, y disfrutad mucho de la Navidad. ¡Feliz Navidad! Que leo mucho, y compartidlo con la familia, los amigos y nuestra música. ¡Chao!